buenas noches y bienvenido a mi canal dragón donde justamente vamos a hablar de windows 10 y una reinstalación y sin perder archivos ni programas todo bajo la instalación de windows vamos a ingresar a esta web de microsoft ahí estoy seleccionando la página justamente el link que va a estar en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar y después hacer la creación de medios extraíbles vamos a bajar y donde dice descargar ahora la herramienta la descargamos y nos aparece acá la opción para guardar como yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo guardado ya justamente lo bajé en windows 7 bueno y lo tengo acá aquí doble clic y nos va a aparecer esta ventana y nos va a aparecer una ventana realizando algunos preparativos justamente hay que darle un poquito de tiempo nos va a permitir no perder los archivos y no perder la configuración de los programas vamos a esperar un poco ya hay de cargo aquí justamente ponemos en aceptar solamente aceptar en crear medios extraíbles no pongamos en actualizar este equipo ahora no porque sería como una actualización nada personalizada cosa que sí crear medio de instalación unidad flash usb dvd o archivo iso no en otro pc así que ese es el que vamos a seleccionar siguiente acá usualmente podemos poner que sea por efecto para que windows te lo configure no por efecto del sistema operativo que tenga si es de 64 32 lo agarra por efecto ya si desmarco nos va a permitir de idioma y adicionalmente de poner donde dice arquitectura 64 bits podemos poner ahí ambos o de 32 también no ponemos siguiente aquí hay dos opciones unidad flash usb y archivo iso la unidad flash usb son las memorias usb no puede ser mínimo de un giga o de más también pendrive en estas memorias usb se acuerda que tiene que ser mínimo 8 gb porque es lo que necesita como mínimo adicionalmente tienes que sacar todo lo que tengas en ese usb porque porque al momento de hacer la creación de la memoria va a borrarse todo así que tiene que ser un usb limpio como mencionó la otra opción es la iso con ella podemos crear una imagen para luego meterlo un dvd y ahí esté quemarlo no y poder arrancar el sistema de un dvd o de windows mismo también no hay problema cualquiera dos opciones puedes este arrancar windows y hacer lo mismo sea usb o iso no decidí vamos siguiente acá justamente nos aparece una ventana en la cual podemos guardar la ubicación del iso donde vamos a grabar después de un dvd pero no lo guardamos cancelar y bueno vamos a flash en flash ponemos siguiente y aquí justamente nos aparece la unidad donde vamos a guardar la unidad flash usb flash o pendrive no tengan cuidado si tienen dos usb puestos en la computadora ya que puedes por error grabarlo en otro lado yo no lo voy a hacer ya no vamos a poner siguiente porque ya lo hice en el windows 7 antes así que solamente pone siguiente ahí empieza a descargar y luego empieza a guardar la configuración del usb no bueno vamos a ponerlo en otro equipo el usb ya en otro equipo ahorita vamos a hacer la famosa reinstalación para poder este hacer que no se pierda ningún archivo bueno nos vamos a propiedades justamente en este equipo donde dice este equipo botón echemos propiedades ahí nos aparece no windows 10 pro y tenemos que tener también aparte de ver qué versiones abajo es ahí está 64 bits esa es la versión y windows 10 pro 64 bits y windows 10 pro eso es la versión que viene debería venir yo como lo instalé en ambos se correrán en el otro vídeo para ambos así que automáticamente me debería detectar cuál sistema operativo tengo así que ahorita está cargando voy a dar un poquito de tiempo para que cargue ahí está el logo de windows la única diferencia entre windows 7 y este acá windows 10 sale en blanco en windows 7 y acá sale morado no pero bueno de este porque estoy instalándolo ya cosa que el otro lado estaba bajando recién el el aplicativo para hacer la creación de usb que ya está creado eso debe ser bueno ahorita está empezando a instalar no preparando el 25 por ciento 26 a quedarle un poquito de tiempo y espera un poco vamos a ver cómo va ya falta poco ya 90 por ciento no falta casi nada 99 99 y 100% en esta ventana ponemos no en este momento de arriba dice descargar autorizaciones no nos interesa eso no en este momento siguiente acá está comprobando el equipo esto va a tardar un poquito no mucho pero un poco está haciendo la comprobación estamos preparando algunas cosas dicen hay que dejarlo un poco para que compruebe todo y nos dé el sistema operativo correcto no porque acuérdense que este dispositivo que yo puse puse todos windows 7 8 y de windows 10 de 64 bits y de 32 ahorita está empezando a buscar cual una vez que que ya 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 listo para instalar está viendo el espacio donde el disco ya aquí nos aparece bueno instalar windows 10 pro conservar archivos entramos adentro y tenemos que poner esta opción la primera opción de arriba conservar los archivos personales y las aplicaciones en esa las otras opciones abajo dan otras opciones o sea sería este nada como formatear borrar todo el de arriba justamente el conservar los archivos personales y aplicativos es el que tenemos que poner el otro conservar solo archivos personales exactamente es el usuario donde se encuentra escritorio descargas documentos imágenes músicas y vídeos ahí eso se nos va a perder si usamos la segunda opción y la tercera opción nada significa perder todo borrar todo significa empezar de cero totalmente ponemos siguiente nos reenvía nuevamente acá a lo que dice asegúrate de que tu pc dispone de espacio suficiente acá nos vuelve a poner nuevamente de donde pusimos opciones abajo ya no vamos a ir ahí vamos a poner solamente iniciar y debería de instalarse una vez puesto esta opción de iniciar ya debería hacer la reinstalación y dejar los archivos que tenemos los personales de usuario no lo que dije escritorio mi documentos todas esas cosas y la configuración de los aplicativos o instaladores no lo instalado los programas buenas noches y espero que les pueda ayudar esto ya estoy dejando también el link de descarga